y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un magnífico aporte informático para tus dispositivos tanto si tienes android como si tienes ios porque no sé si te ha llegado a suceder que bueno mira por ejemplo que tienes un dispositivo android pero pues has adquirido un iphone por ejemplo y quieres prácticamente migrar todos todos los datos de tu dispositivo android al iphone de una forma totalmente rápida de una forma totalmente agilizada pero cuál es el software por excelencia para realizar esto pues déjame decirte que te lo traigo si ahí lo estás viendo wonders al móvil trans sin duda un magnífico software vamos allá directamente para ver cómo es que se realiza todo este procedimiento vamos a ejecutarlo para que veas cómo es su interfaz cuando sea móvil trans directamente la transferencia por medio de whatsapp es decir respaldar restaurar transferir datos de whatsapp también respalda otros datos de line beeper y por ejemplo puedes realizar todo de una forma totalmente fácil y de una forma totalmente sencilla de hecho también hacer copia de seguridad de los dispositivos y también la restauración de esa copia de seguridad podemos realizar esto vamos a darle la transferencia de whatsapp vamos allá porque aquí por ejemplo tenemos las diversas redes sociales por ejemplo tenemos aquí la transferencia de mensajes de whatsapp respaldar mensajes de whatsapp restaurar archivos en el dispositivo y recuperar los mensajes de whatsapp por lo tanto vamos a darle aquí en transferir mensajes de whatsapp ya tenemos ambos dispositivos conectados tanto un dispositivo con android como un dispositivo con aires un dispositivo iphone y mira esto lo puedes realizar fácil y sencillo llámese que quieres transferir prácticamente todo lo que tengas ahí en tu dispositivo android a un iphone y viceversa yo lo voy a estar realizando por ejemplo tengo aquí mi iphone maestro acá tal cual tengo todos los datos de mi whatsapp lo voy a transferir a este dispositivo zt un dispositivo android así es que que se va a estar transfiriendo los mensajes los mensajes de grupo las fotos vídeos audios entre otros así es que es muy importante no desconectar ambos dispositivos y vamos a darle aquí en iniciar nos advierte que si transferimos todos los datos de whatsapp del dispositivo fuera hacia el destino todos los datos existentes de whatsapp del dispositivo de destino serán sobrescritos así es que vamos a darle que sí y esperamos a que se comience a completar todos estos procesos obviamente si tienen demasiados archivos si hay una gran cantidad exagerada de archivos en el whatsapp por ejemplo en mi iphone para transferirse en el android esto va prácticamente a demorar un buen rato de hecho aquí se han detectado muchos archivos de aplicación y la restauración puede llevar cierto tiempo si es que hay que esperar a que se complete todo este proceso así es que tendré que pausar y vuelvo cuando esto ya haya finalizado bueno ya casi estamos por terminar y nos dice que hay que seguir estas instrucciones para utilizar el teléfono android es decir el dispositivo de destino para recibir los datos de whatsapp hay que iniciar sesión en la cuenta introducir el código de verificación introducir la información para activar la cuenta y ver el historial de operaciones para darle posteriormente aquí en siguiente si es que esto lo voy a estar realizando en el dispositivo android tal cual no lo mostraría porque es lo mismo que estás viendo acá así es que hay que aceptar todas estas condiciones para pues ya finalmente cuando hayamos realizado estos pasos le puedo dar aquí en siguiente para que comience a implementar todo lo necesario en cuanto a la restauración del dispositivo de destino refiriéndome obviamente al whatsapp así es que nuevamente voy a tener que pausar para que se completen estos pasos y vale pues ya finalmente después de haber esperado un poco la restauración está completa así es que ya prácticamente todo está visualizado en el dispositivo ya todos han migrado de esta manera estarías viendo ahí por ejemplo un pequeño vídeo donde muestro ahí en efecto cómo se ha respaldado todos los chats obviamente todo me lo ha rescatado así es que lo tengo de manera eficiente simplemente demostrar que por ejemplo aquí en el dispositivo iphone la sesión se ha cerrado de whatsapp así es que todo esto se ha respaldado y transferido de una manera totalmente correcta y así es que finalmente le podríamos dar aquí en aceptar podríamos regresarnos a esta parte y como he dicho tenemos todas estas opciones por ejemplo respaldar mensajes de whatsapp restaurar archivos en dispositivos recuperar mensajes de whatsapp que prácticamente se pueden realizar del dispositivo de origen a lo que es el equipo restaurar archivos por ejemplo acá varias de las copias de seguridad ya tenía con anterioridad algunas son pesadas podemos ver que algunas son de 4.15 gigas otras más bajas por ejemplo así es que tendríamos algunas de ellas y de igual manera respaldar mensajes de whatsapp que se pueden respaldar de manera eficiente simplemente conectando lo que es el dispositivo teniendo todo esto solo los archivos por ejemplo ahí podríamos enmarcar o los mensajes y fotos prácticamente todo le podríamos dar en iniciar se detecta lo que es el dispositivo y de igual manera realiza la copia de seguridad porque eso es muy importante en el caso de cualquier catástrofe es muy importante tener una copia de seguridad para poder recuperarla en cualquier momento vale pues ya finalmente aquí se realizó la copia de seguridad de manera totalmente eficiente así es la podríamos observar aquí está la copia de seguridad la última copia que se ha recuperado de manera sensacional así es que ya lo sabes te voy a estar dejando wonders al móvil trans ahí abajo en la descripción no solamente te estancas con whatsapp sino también con whatsapp business line por ejemplo viper kit wechat así es que lo puedes realizar de manera totalmente sensacional si te preguntas qué hay en estas opciones realizar una copia de seguridad del dispositivo android al equipo todo lo que puedes seleccionar y también restaurar los datos que tengas ahí copia de seguridad de móvil trans o una copia de itunes así es que lo puedes realizar simplemente seleccionado todo el contenido y de igual manera pues prácticamente se realiza este proceso de manera totalmente eficiente así es que hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo mastertutos fuera peace out